¡Manaus, Brasil! Gracias por querernos tanto ¡Arriba los rebeldes de Brasil! Esto es Uma Caution Hay unas que llegan al alma Que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción Todo comenzó con un paso Un trago caro y escaso Que me sube a la desolación Oyendo una canción Oyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Oh, quiero tenerte Te dedico esta canción ¡Venga, ma'na! ¡Venga, ma'na! ¡Woo! No, 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 ven y diendo el tiempo pensando en ti Yo sé que en un lindado se va a envoltar de a mí Una canción para ser y para mí Y para lo llegar a pensar en eso Para pedir y expresar todo lo que yo siento Quiero tenerte, te dedico esta canción A la canción, te dedico esta canción ¡Alaos! Nuestro corazón es de vosotros Mi canción ¡Gracias!